Y todo lo que faltaron, Gran Familia Mexicana, ¿con quién, ingeniero? Carrusel Bueno, bueno, vamos riendo ya para todos los pitujos, la gente de Clapa Guerrero Allá nos vemos el próximo mes, Guamuchetlán, Guerrero, siempre con el bambichulo Hay crisis, hay crisis, le escribieron así crisis No sería mejor, hay crisis, no hay dinero Pero en San Isidro, Michama, la nieve, Gran Familia Mexicana, siempre el primero Pusaigado, parece perro, Drácula, Moyo, Ratón, Huya, Samurai, Siembra, Conquín Carrusel Jóvenes, quiero dejar esta rola impresa en el primer papisí de la noche Apenas que regresamos de nuestras vacaciones de Colombia Nos trajimos esta rolita, que se la voy a dedicar con mucho gusto Para toda la banda de Sandana, Sandana Cotempey, que está de fiesta hoy en el 2015 Se llama, se titula, lo que traje de Colombia ¡Venga las trompetas! ¡Una cumbia! ¡Una tropa estrella! ¡Y quién es el pati pati! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos a empezar mis niños! ¡Que nadie se quede sin pareja! ¡Lo que traje de Colombia! ¡Ándale! ¡Cumbia! ¡Venga las trompetas! ¡Una cumbia! ¡Que traje de Colombia! ¡Una tropa estrella! ¡Cállala! ¡Pintufantes! ¡Siembra representando, arribando en el país del Joggy Blanco Pintufo! ¡Siembra con quién! ¡Cállala! ¡Ya venimos, ya llegamos! ¡Todo tu regalo, ya nos representamos! ¡Siembra que yo nos cometa! ¡Pintufo siempre se presenta! ¡Ese coseta de algo papi chulo! ¡Ese cuino! ¡El pollo, Freddy! ¡Llegó al telomolo! ¡Oso, Chava, Madre, no Monque, Pitufote! ¡Cherotti, Jordi, Gravis! ¡Arcángel, Lofti, Gossi! ¡Juanillo, Docino y Grillo! ¡Yo soy un carcelero de colapsar! ¡Se llama, se llama lo que traje de Colombia! ¡No me traje una cumbita! ¡NVT, MB! ¡LGF! ¡Gravos, mina mexicana! ¡Tus, ay, no! ¡No me traje una cumbita! ¡Que, pero, que bonita banda! ¡En finísimas sedas! ¡Yo conmigo! ¡Yo con él! ¡Yo por delante! ¡Yo por detrás de él! ¡Maldito, Diembi! ¡Nío, Marlos! ¡Y la P18, con la familia mexicana! ¡Nadie, nadie, nadie nos podrá vencer! ¡Eso lo dice el perro! ¡Su gran amor! ¡Soledad, Lachiole! ¡Carmen! ¡Para Minxie, Dinastía, Drácula! ¡Eso lo toma ya, somón, quiquipollos! ¡Winnie, Samurai! ¡Para el Cruxi! ¡Llegó Mariela Marisela! ¡Eso es Sandra, Winnie! ¡Para el Fondo, Maldito, Guya! ¡Goriano, Cóndar, San y Sino! ¡Tomi, Saigado, Michachamba! ¡Calmeca! ¡Santanamos de acá, el Dulcino del Valle! ¡Allá nos vemos el viernes! ¡El Dulcino del Valle! ¡Santanamaría! ¡Soyatla, Tilapa, Guerrero! ¡Organización! ¡Mapin, Mapin! ¡Chulo! ¡Más chulo que Sejado! ¡Todo de latinos y mugrosos! ¡Sí, muro! ¡La tuve entrega! ¡Vinnie! ¡Esto se llama lo que traje de Colombia! ¡Cuatro muros! ¡Cuatro lados! ¡Cuatro lados! ¡Cúpula, Pintufo, Niños, Mábalos! ¡Solula! ¡Ese es Saca, Chino y Junior, Lobo, Amonía! ¡Rama, Chavaloate, Buitre! ¡Ese es Saca, Chico y Colón! ¡Déjas! ¡Hasta Junior! ¡Sangaméz, Cancilla y Scalicay! ¡Bailan en toditas las colonias! ¡Mueven las manitas! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡P Los loco en la familia... ¡P ¡Impele! ¡P ¡Maldito Goliad de Libertad! ¡Adamal de Tuntuni, Mikey, Johnny, Toyo, Rupero, Quique! ¡Á Speedi! ¡La agenda de Puebla! ¡Cumbia! ¡Carita, J, Perry, Comadre! Y no somos escuadrones Ni mucho menos traviesos Somos sus padres y maestros Toda la tierra Son todos de la 42 Niños malos, malos, muy malos Ese crazy tigre Para el rico Como sí La bonita rola Para la 52 Historia Travieso Rudis Ese carinero realmente coño Polis Papalú Ese Ferchi Y todos los banderos Toda la PML Con sonido Carrusel Y luego las manicas Y luego los sombricos Y también las cinturitas Ah, pero qué bonita rola Se llama lo que traje de Colombia Venga arriba Venga arriba Venga el sabor Ser marihuana es mi orgullo Ser cholo Es mi estilo Y ser mi otro La liber Hasta la muerte Y decidirlo La maldita Colonia La libertad Los muchachos bailan Y no digo sin miedo Y no digo sin miedo Vamos pitujos De San José Te acerco San Nano Guatelbe Lama Guerrero San Juan Comerca El Campello Ese maldito pollo Yo que el crack Del nicho Papi chulo El diablo Cuino Bruja Juanito Palencia Peluchín Ese tocino Manloqui Monkey Yankee Y otro polo Oye un gris Son grafis Grafitis Llegó el Cherokee Cano Tintino Dipe El mismo Ese rockero Para el Dipper Chola Cali Es el lado Que dio la tele Santus Y Maglioria Una gran familia Mexicana Buena voz El pati Toda la piel Santana Guantepe Dice No se parte Siga bailando Somos sus padres Y maestros Toda la piel Donde quiere Tomo Ricardo Este es el pati Para este choli We're代 Coy Pero el barrio Wie Siempre en Carr Stell La gente de C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C Con los suchis Es el flex C-C-C-C-C-C Llegó a mi Sagrado La gente Donacint Fíjense Guadalupe Aunque pudimos Éxer un milagro Solo después Pedimos que Cuídense Nuestro barrio Pi Pitu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Impresionante! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!